Música Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas Decenas de locatarios del mercado San Juan de Tapachula protestaron este lunes en contra del expresidente municipal y aspirante al gobierno de Chiapas por el Partido Acción Nacional Emanuel Nibón González, quien se comprometió a entregar las instalaciones de esta central de abastos y ahora abandonó la alcaldía en busca de un nuevo cargo de nuestros derechos Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas ¡Vale! 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 Reportó para Cuadratín Chiapas Marisol Miguel.